La comunidad Los Chiles, ubicada en el municipio de San Carlos, Río San Juan, se caracteriza por ser la zona de comercio entre todas las comarcas aledañas, donde a diario la población llega para abastecerse de las necesidades del hogar. Por ello, desde tempranas horas, se cuenta con la presencia policial a fin de garantizar la seguridad de los pobladores. Las acciones policiales están dirigidas al patrullaje en barrios, visitas casa a casa, confronta a los negocios, resguardo a los colegios y las visitas a las fincas. No, está bien, ¿verdad?, que le den respaldo a uno, ¿verdad?, después del señor, el acompañamiento de ustedes, ¿verdad?, estar pendiente de la población. Digamos que uno a un 100, un 95%, sí, bastante activos, patrullan en todo momento, ¿verdad?, resuelven en varios casos y prácticamente siempre tenemos la asistencia de ellos personalmente, los apoyos. Yo me siento tranquila aquí, yo no como antes, que no había policía aquí, pues yo me sentía con miedo temprano a cerrar y ahora tranquila, yo abro la puerta, salgo, dentro a la hora que... y sin miedo, pues, porque sé que están ahí. Cabe destacar que el trabajo policial en los chiles y en sus 44 comarcas ha permitido obtener una efectividad policial del 85%, aspecto que acrecienta la prosperidad y tranquilidad de los más de 24.000 habitantes de esta zona del país.